Buenas tardes amigos, bienvenidos ahora en Llarena a esta jornada número 9. Un partido que va a dar comienzo con los siguientes quintetos titulares. Rionatura Mombús que va a comenzar con Pepe Pozas, Pavel Pumperla, Alberto Corracho, Maxi Cliva y Juanjo Triguero. Baloncesto Sevilla que comenzará con Radicevic, Alex Urtasun, Bernie Rodríguez, Pierre Oriola y Billy Hernán Gómez. Y precisamente el mayor de los Hernán Gómez va a ser uno de los dos protagonistas del salto inicial. Un salto inicial que lo va a ejecutar el árbitro principal, Conde, asistido por Castillo y por Aliaga. Primera posesión del partido va a ser para los sevillanos Radicevic, el gobernador serbio que dirige este primer ataque de Baloncesto Sevilla. Radicevic se apoya en el bloqueo de Hernán Gómez, intenta meterle balón dentro. Buena defensa ahora de Pumperla, hay que cambiar la idea. Urtasun va a atacar a Trigueru, intenta ganarle por fuerza, para media distancia, el rebote ahí para Alberto Corracho. Aguantó bien Trigueru y Alex Urtasun que no encontró la ganasta en esta primera situación del partido. Corracho con el balón, circulando para Pumperla, gana por fuerza, saca el balón a la esquina, le había tocado Billy Hernán Gómez. Nueve segundos de posesión para Río Natura Monbus. Obradoiro intentaba Pumperla romper a Berni Rodríguez. Balón colgado sobre Maxi Kliba y la primera canasta. Un aliútez de línea de fondo superó Kliba a Pierre Oriola. El Targarino que va a tener hoy una faena bien desagradable como es intentar parar al alemán. Está comenzando la temporada de una manera sensacional. Y además los gallegos han recuperado el balón en acción que no hemos podido ver. La penetración de Pozas la dobla sobre Trigueru. Pibota sobre su pie izquierdo intenta levantar. Había seis brazos sobre Trigueru. Pumperla que falla ese tiro. El rebote lo mete dentro de la pista. Pozas, 14 segundos. Pues no, se han molestado. Se han molestado Kliba y Corracho cuando parecían la posesión más fácil de la historia. Ahí, a ver si lo hemos... No, no, esta es la acción en la que hemos... Nos hemos perdido antes como había recuperado Pabell Pumperla. Esa posesión con esa buena defensa. Urtasun que se la había botado literalmente en el pie. Oriola penetra por línea de fondo. Ha pisado. Banda. La primera canasta de los servillanos que va a tener que esperar. En este momento muchos errores. Ambos conjuntos. No son dos equipos con una alta producción ofensiva. Pero lo que marca la diferencia entre ambos sobre todo es la defensa. Los gallegos son la cuarta mejor defensa de la competición que se dice pronto. Triguero, Gacho, izquierdas dentro. El que fuera jugador del Cajasol durante cinco temporadas. Se ha notado su primera canasta en el partido. Radicevic. Rodríguez. La penetración de Urtasun para media distancia. Dentro. Primera canasta de Alex Urtasun. Primera canasta de Baloncesto Sevilla. 4-2. Dos minutos de partido. Perla. Cuando con Cliva. Luego centro europeo ahora mismo. La dobla sobre Triguero. Pero ha recuperado perfectamente. Villi Hernán Gómez. Buena acción defensiva de nuevo de Villi Hernán Gómez. Esta vez sí. Recuperando la posición y el control de balón. Aunque la ha perdido rápidamente. Baloncesto Sevilla. Se pasa de Berni Rodríguez. Que iba a las manos del contrario. Pozas apoyando el bloqueo directo. La saca hacia afuera. Otro bloqueo directo. Cliva con el balón. Entra por línea de fondo. Oriol la intenta aguantar. Y le fuerza ese tiro a la Remán Guillén. Que se ha perdido. En las manos de la defensa sevillana. Radicevic. Doble stack. Intenta ganar por fuerza, por velocidad. La mete dentro sobre Villi Hernán Gómez. El pase extra sobre Oriola. Se deja el balón abajo. Le toca a Pavel Pumperla. Se la recupera. Uno de los mayores ladrones de la competición. El checo. Otra posición. Malbaratada por los sevillanos. Que están un tanto desacertados en ataque. Corbacho. Se apoyan el bloqueo directo. Sobre Cliva. Cliva de tres. No. El rebote. Para Radicevic. Que pone un poquito de por favor. Llegando ahí. Cabeza. Oriola. Sobre Radicevic. Radicevic que se deja a Urtasun. Muy lejos de la canasta. Urtasun va a intentar ganar por velocidad a Triguero. Ese cambio defensivo. Le ha tocado la defensa. La ha perdido. Baloncesto Sevilla. Que lleva unos cuantos balones perdidos ya en este arranque de partido. Concretamente este es el quinto. Concretamente este es el quinto. Que se dice pronto. Se dice pronto. Cinco balones perdidos en cuatro minutos y medio. No puedo disimular mi sorpresa. Balón sobre Faber Pumperla que le ganó la espalda a un Berni Rodríguez que está imitando a James Harden. Extraño en Berni Rodríguez pero aquí Pumperla que ha estado muy, 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 muy inteligente. Berni Rodríguez tendrá que tomarse la revancha por otro balón interior y otro balón que toca a Río Natura. Mombús. Espectacular como está comenzando el equipo de Moncho Fernández. Una actividad de brazos y de piernas muy, muy alta. Berni Radicevic. Delante de él, Bozars. Radicevic no puede meter el balón dentro. Pero ahora sí sobre Villernán Gómez. Buen movimiento. Gancho izquierdas. Que acaba en las manos de Faber Pumperla. Ha generado bien ese ataque. Pero Hernán Gómez que no ha conseguido anotar la canasta. Falta de Oriola. La primera falta de personas del partido entra Kristaps Porzingis. Contra Estudiantes se marcó un 11-11. 11 puntos, 11 rebotes, siendo el tercer jugador más joven en la historia de la AFB. Barra Liga inglesa. En conseguir dobles dígitos. Doble, doble. Con 19 años y nada. La penetración de Poza superviviendo con ese aro pasado y anotando su primera canasta. Uno de los jugadores más pequeños de la competición contra uno de los brazos más altos de la competición también. Pero ya estamos hablando de absoluto. Urtasun que lanza de tres dentro. Buena manera de romper la mala racha. Aunque de momento solo el Pavlonica está sabiendo anotar por el bando visitante. Borbacho, defendido por Urtasun. Borbacho sacando la balancia afuera. Kumparla. Entra por fuerza. La toca, la recupera Radicevic y la falta de Pozas. Buena acción defensiva de Radicevic. Quiero mantener más... Complicada su presencia en la pista. A medida que Butzay, con buena lógica, está cogiendo el timón del equipo. Pero en su tercer año, en el primer equipo, no cabe duda que Nicola Radicevic ya comienza a pintar más que bien. Balón para el propio Servio. Porcinkis sobre Berni Rodríguez. Recula sobre sus pasos. Porcinkis de tres. Falla el rebote para... Billy Hernán Gómez que acaba anotando. Me costaba reconocerlo, pero sí. Era Billy Hernán Gómez quien ha anotado la canasta y ha recibido la falta. La primera de Corbacho. En esa acción defensiva se dejó coger el rebote. El equipo gallego lo está castigando perfectamente. Billy Hernán Gómez, por cierto. He dicho antes porcinkis. Olvidadlo, es porcinkis. 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 Así que... Habrá que reeducarse. Que no es fácil a tan tierna edad. De triple... De Corbacho. El primero del partido. Qué facilidad tiene el tío para soltar la mano y acabar acertando. Urtasun. Radicevic. Se apoya en el bloqueo directo. Radicevic. Está con el Jojo. Debe a colarse. Recibe la falta personal de Pavel Pumperla. Le ha salvado, de hecho. La falta del checo porque se había metido... Un verencianal bien grande, el Servión. Segunda falta de equipo. No, perdón. Tercera de equipo de Rionatura-Mombús. Tercera de equipo. Una de Pozas. Esta de Pavel Pumperla y otra de Corbacho. Los tres exteriores que están jugando de momento. El equipo gallego. Bernie Rodríguez. Se apoya en el bloqueo directo. No puede meterlo a donde entro. Si se la deja Urtasun. De tres. Falla el rebote. Rebote, rebote, rebote. Para por fin que se la levanta el letón. Pues mira dónde se quedó el balón. Mira que había sitios en el mundo donde podía acabar ese balón. Pues se quedó en tierra de nadie. Balón retenido. Y como la primera posesión le había sido adjudicada por ese salto inicial al equipo sevillano. Pues ahora van a ser los gallegos. Ya hemos visto a Ben Budzay que va a debutar en el bando sevillano. Primeros minutos para uno de los jugadores que tienen que refrendar esa dinámica positiva de los sevillanos. Balón para Pozas. Se va al bloqueo directo. Para el Pumperla. Penetra por fuerza Pumperla. Pumperla. Gorrazo. De Billy Hernán Gómez poniéndole el sello al balón. Falta de Triguero. Vaya menudo gorro que le ha metido ahí. Billy Hernán Gómez como ha alcanzado. Al Checo. Pues dos minutos iniciales de Billy Hernán Gómez en defensa sobre todo. Ya no solo por este gorro sino también por la actividad de brazos. Recordamos un balón robado y otro que se lo había cortado. Aunque no había recuperado de todo la posesión. Posesión. Butzai. Para adentro. Billy Hernán Gómez. El impacto de Billy en el arranque del partido está siendo enorme. Primera asistencia de Ben Butzai. Y el mate de Billy Hernán Gómez. El tiro de tres anotado por Alberto Corbacho. Se anima el partido a golpe de canasta. Segundo triple de Alberto Corbacho. Y el balón ahora para Pepe Pozas en el contraataque. Pavel Pumperla. Se puso la capa Pavel Pumperla. Mate en contraataque. De Río Natura Mombus que acaba de protagonizar un parcial de 5-0. Se pone el partido guapo guapo. Butzai por Singis. Hurtasun se lleva la falta personal de Cliva. Dos tiros libres. Primera de Cliva. De hecho, los cinco jugadores del quinteto inicial de Río Natura Mombus. Con una falta personal. Moncho Fernández. Que activa los cambios. Entra el Pelos. Esto es Keaton Nanguibill. Y también me ha parecido ver que entraba Rafa Luz. Pues ahí lo tenemos, efectivamente. Con el bigote Movember. Se va al banquillo también. Triguero. Entra Daniel Miller. La verdad es que lo del bigote en algunos tiene delito. Lo de Audi Norris no es Paul Movember. Es porque incluso, como él reconocía, era un poco metrosexual en su juventud. Se miraba mucho el tema de la colonia. La verdad es que... Hablar de Audi Norris es hablar de la juventud de mucha gente. Dos tiros libres anotados por Alex Hurtasun. Siete puntos para Alex Hurtasun. Entra Xavier Zemes. Cambios. En ambos equipos ya. A Cholón. Y los 500 iniciales que se pierden ya en el banquillo. Rafa Luz. Recibe el dos contra uno. Bueno, tímido ahí de Porzingis. Nanguibill frontal para Alberto Corbacho. Seguido por Zemes. Corbacho de tres. Tres de tres Alberto Corbacho. ¿Pero quién dijo que este tío estaba en crisis? ¿Quién es el valiente? Woodside con el balón. Penetra por fuerza. Gancho de izquierda. Askan hasta de Woodside. Buenos minutos de Woodside. Buena penetración ahí rompiendo a Daniel Miller. Balón para Obradoiro. Miller. Padel Pumperla. Luz sobre Miller. La levanta el norteamericano. Bajotar de Billy Hernán Gómez. Y Daniel Miller que ha anotado sus dos primeros puntos. Está jugando muy bien en ataque Rionatura a Monbus. Y como pedía Moncho Fernández en la rueda de prensa previa a este partido. Pues esperando que hubiera un poquito más de acierto. Porzingis de tres. No. Se ha quedado corto el rebote. Para Corbacho. Pumperla campo ofensivo. No podía meterlo adentro sobre Nankivill. Raffaluf. Va a volver a meter el balón sobre Corbacho. Probablemente. Pues no. Penetra por fuerza. Se lleva la falta personal de Woodside. Y el gorro de Porsingis. Y el fotógrafo del fondo se ha llevado el balonazo. Entra Balvin. Apuntamos la primera. A Ben Woodside. Conseguido ahí sostener. Raffaluf. Entrado hace escasos segundos. Mano para Pumperla. Nankivill la toca en defensa. Porzingis. Se le queda a Luz. Está el brasileño. Intentando comandar uno de los últimos de la que ya está en primer cuarto. Ese tiro a la media vuelta. Prácticamente sin tiempo. Y el rebote para Porsingis. Woodside. Campo ofensivo. Está el jugador de Minnesota. Cambio de defensivo de nuevo en un bloqueo directo. Y ahí falta de Balvin. Falta de Balvin intentando ganar la posición debajo de aro. Comete su primera falta personal. Entiendo que es la tercera del equipo. Si mis cuentas van a ser erradas. Sí. Efectivamente. Tercera de equipo. De Baloncesto Sevilla. Último ataque probablemente de este acto inicial. Raffaluf delante del Ben Woodside. Sigue con el balón el congelador. El brasileño intentando alargar lo máximo posible. Penetra por fuerza. Le toca el balón. Woodside en falta. Dos tiros libres. Woodside. Que ahora sí había conseguido aguantarle el primer paso. Pero ahí al bajar la mano. Entiendo que ha sido ahí. Donde le han cargado con su segunda falta personal. Todavía quedarán 6.68 para el final del primer cuarto. Ahí está Raffaluf y su bigote inefable. Mete los dos. El jugador brasileño. Tiempo muerto. De Audi Norris. Para sacarle punta. A estos 6.7 prácticamente. De primer cuarto. Un primer cuarto que de momento está sabiendo llevar. ¿Y de qué manera? Adelante el equipo gallego. Con esos 9 puntos. 3 de 3 en triples. Alberto Corbacho. Del que hay que hablar. Hablaremos luego mejor en el intercuarto. Porque tiene una estadística alucinante. Y no va con los triples. Os dejo ahí el cliffhanger. Me comenta... Me comenta 7 vueltas. Sobre el tema del bigote. Dice... Intenté dejarme el bigote Movember. Y... Asalia Sepp. Entiendo que es algún amigo. Me dijo que parecía un guardia civil viejo. A mí, por ejemplo, el de Rafa Luz me recuerda a un... A un dandy inglés, ¿sabes? Unos de estos rancios y... Un político tori. Balón para... Zanichevich intentaba recuperarla. Corbacho se va a quedar sin tiempo. Pues de hecho... Se queda él sin tiempo. Y Rafa Luz, mientras... Hace un poquito de fútbol. Se acaba el primer cuarto con esa ventaja de 9 puntos. 23 a 14 más 9 para los chicos de Moncho Fernández. Bueno, lo que os comentaba sobre Alberto Corbacho. Tiene una estadística alucinante y no va con los triples. Donde ya ha llegado a 52 partidos consecutivos anotando al menos un triple. Es una burrada, sí. Pero... Bueno, vamos a comentarlo. En tiros libres esta temporada tiene 17. De 17. No ha fallado. Y me he pensado, bueno, pues a lo mejor tiene una buena estadística de tiros libres consecutivos. Eureka. Así es. El amigo Corbacho lleva 54 tiros libres seguidos. Si no falla hoy ninguno, cosa que puede suceder incluso sin tirar, naturalmente, llevará una temporada completa sin fallar un solo tiro libre. Porque el último que falló fue en la jornada 10 de la temporada pasada en la pista del Real Madrid. Desde entonces, insisto, 54 tiros libres seguidos. En aquel partido, después de aquel error, ante el Real Madrid, anotó 4 seguidos. De ahí hasta final de temporada, 33 más. Eso hacen 37 de 37 desde aquel último error. Más este 17 de 17. 54 tiros libres seguidos. Pero hay más. Hay más sobre este dato. Pero lo dejamos ahí un poquito que se caliente al sol. Y luego lo retomamos. Antemá, porque el segundo cuarto va a dar comienzo en el Fontes dosar. Vamos a ver si el baloncesto Sevilla es capaz. Mira, 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 mira. No lo han puesto hasta completo. Qué pena, ¿no? Porque ahí le había levantado bien Rafa Luz, ¿eh? Como si pudiera jugar ahí en el Flamengo. A un equipo de Sao Paulo. Bueno, de Arasatuba, que fue de Sao Paulo. ¿Algún equipo de Sao Paulo? ¿Algún equipo de Sao Paulo de fútbol? No sé si me dio puñetera idea, francamente. A mí me sacas de... Es decir, de la liga de fútbol de aquí y... Y ya está, ¿eh? Porzingis intentando ganar a Nankivin. Encuentra ahora a Radicevic. Porzingis que se va hacia adentro. Cambio defensivo, como en todos los bloqueos directos. Está defendiendo en zona machaco. El equipo de Moncho Fernández, que le está poniendo en un problemón a Radicevic. El tiro de tres, el tiro toca a Aron, la recupera. El tío que tiene los brazos más largos de la competición. Porzingis. Si ese balón llega a ir al centro de la pista también lo hubiera agarrado. Falta ahora de Pavel Pumperla. Intentando sostener en el poste bajo de manera... Estéril a Andre Ibalvin. Es la segunda de Pavel Pumperla. Automáticamente, Caris Llanopulos. Entra en pista. Xavier Zeyn, se tiro de tres. Mejor dicho era Terry Payars. El tiro se ha quedado muy corto. Payars que está dando un buen momento de forma. Rafa Luz. Quito Nankivin. El pelos. Hay mañanas que me levanto el pelo Nankivin. Podría ser como un eslogan de algún champú. El tiro de tres, espectacular. A la media vuelta. Con el tío colgado en los brazos. Alberto Corracho. Que anota su cuarto triple de cuatro intentos. Como quien va a comprar el pan. Terry Payars. Xavier Zeyn. Balón al sol. Intenta ganar. Le ha ganado hasta la espalda. Mareado a Juanjo Triguero. Primeros dos puntos de Xavier Zeyn. Buena respuesta ahora del jugador californiano. Paris Llanopoulos. El ex del abruciador. Con Alberto Corbacho. Va a tener que hacer algo. Audi Norris barra Scott Roth con el tema de Alberto Corbacho. A la esquina ha intentado meter el balón dentro. La recupera Triguero. Se tiró. Está fuera de tiempo. Fuera de tiempo. A mí me lo ha parecido bastante claro. Pero... Bueno. Aquí tal vez podamos ver algo. Bueno. Eso va más en el sonido. Mucho Fernández echando un cable. Maltrío arbitral. 2-6-1-6. Más 10. Río Nocturro en un bus. Moura Doiro. Xavier Zeyn. Intentando meter el balón dentro. Falta de Rafa Luz. Primera. Del jugador brasileño. Difuntos dosar. Que aprieta. Que aprieta como siempre. Cancha caliente. El sexto jugador. Pero más de verdad. Radicevic. Apoya en Balvin. Porzingis. No puede meter el balón dentro. Tira el bote al suelo. Porzingis. La idea. Tiene que cambiar Radicevic. La penetración. La deja la remanguille. El rebote ha estado a punto de meterlo hacia adentro. Moura y Balvin. Radicevic. Ha pisado la línea de fondo cuando recuperaba el balón. No está sabiendo sacar. Gran provecho. Baloncesto Sevilla. De esos cambios defensivos. De Río Nocturro en Montbus. En los bloqueos directos. Están trabajando muy bien los hombres de Moncho Fernández. Insisto. La cuarta mejor defensa de la competición. Rafa Luz. Lo de Nankivill. Falta en ataque de Nankivill. Tercera de los gallegos. En este último cuarto. Primera del Pelos. Va a entrar en pista Maxi Cliva. Cierto que Nankivill y Dane Watts. El jugador de Baloncesto Sevilla. No sé si tendremos oportunidad de verlo hoy. Fueron compañeros durante dos años en el Ratio Farmul. Dos jugadores con un corte bastante parecido. Dos leñeros. Dos jugadores muy agraídos. Por si es de tres falla. El rebote para Maxi Cliva. Otro que viene de la Liga Alemana. Muchos jugadores han venido esta temporada a la Liga Alemana. También de la Belga. Como Terry Bayars. Corbacho muy arriba. James la recupera Cliva. La mete sobre Nankivill. La jugada la ha acabado saliendo redonda. De pura chiripa. Pero bien está lo que bien acaba. Primeros dos puntos de Quito Nankivill. La asistencia de Maxi Cliva. Ahora no sé qué ha pasado exactamente con tanta repetición. Nos perdemos lo que ocurre. Probablemente haya sido falta de bloqueo directo de este hombre. Ya llegamos tarde. Pues... Bueno. No sé. Vamos a ponerle falta personal a Forsyth. Primera del jugador Letón. Y primera también de Baloncesto Sevilla en este cuarto. Ha entrado en pista Adam Pachinsky. Nankivill metía a distancia. Hacia adentro. La canasta de Quito Nankivill. Cuarto punto consecutivo para Nankivill. Y Rionatura Mombús a punto de doblar en el marcador a Baloncesto Sevilla. Con muchas dudas ofensivas del equipo sevillano. Falta de Cliva sobre Balvin. Segunda de Cliva. Y cuarta de equipo de Rionatura Mombús. Tiempo muerto en la pista. Entiendo que... Pedido por Aoudi Norris. Está viendo cómo no consigue sacar provecho de los múltiples cambios defensivos. Ahí hemos visto, por ejemplo, en el lado izquierdo de esa repetición, cómo Porsygis estaba con... Rafa Luz en el frontal. Cuando ha cortado hacia abajo, ha habido otro cambio defensivo. Y al final se ha quedado Llanopulos con Porsygis. Eso solo se consigue de una manera. Entrenando. Y entrenando bien. Y entrenando bien. Algo que creo que ya ha quedado sobradamente demostrado con las temporadas que lleva ahí Moncho Fernández. El entrenador espectacular. Que da siempre un espectáculo por sí mismo. Magnífico como Alberto Corbacho. Qué jugadón se ha marcado ahí en la misma. Como comentan con el hashtag Oranjarena, María Cerezuela. Y tan tranquilo Corbacho. Es que es alucinante. Le sale natural. Muy natural. Había comenzado la temporada, eso es cierto. Con unos problemones para anotar muy grandes. De hecho, a este partido había llegado con un 28% de triples. 28. Alberto Corbacho. Os lo podéis imaginar. Pero claro, como todo. Todo acaba tendiendo a estabilitarse. Y yo creo que ya con este 4 de 4. Alberto Corbacho que va a ir hacia arriba. Bueno. Y vamos a ver si se acaba el partido en esta estadística. Lo duro bastante. Llanopoulos hacia adentro, dentro, dentro, dentro. Hacia dentro del todo Llanopoulos. Como el buen griego. Primeros dos puntos del ex de la Bruxador. Y de múltiples equipos en Grecia. Panathinaikos. Panathinaikos, Pau, Peristeri. Todo lo que empiece por P. Prácticamente. Solo falta el paneo, niños. James. Hacia adentro. La intenta levantar. Se encuentra con cuatro brazos. Ese balón que se pierde. Por el lado contrario, el rebote para Río Natura. Bombús que está en buena dinámica. Tan buena dinámica que acaba anotando Rafa Luz. Cuarto punto de Rafa Luz. El parcial en este cuarto. Que empieza ya a ser más que preocupante para los andaluces. Porzingis, cancho de derechas, dentro. El parcial de 11-2. Que estaba protagonizando el equipo de Moncho Fernández. Lo acaba de romper Porzingis con su primera canasta. Tiro fallado. Rebote para Shidier Zayns. Llegado a doblar. Y un poco más. Obra Doiro. James. Balón abierto para Oriola. Fallo el rebote para Nanguibill. Buen tiro ahora. Generado de manera sencilla por el baloncesto Sevilla, pero sin acierto. Pachinsky. El polaco. Quinta el tiro. Luz hacia adentro. Encuentra el pasillo. Y encuentra la falta. No sé si de Porzingis. Lo de Radicevic. Pues... Primera falta. Primera falta. He oído ahí al speaker. Primera falta. Dejadme que lo acabe. Adivinando. Pues debe ser la primera de Porzingis. Esto es... que en alguna acción no había cometido falta. Acción que nos había quedado un poco en el alero. Vuelve a la pista. Vuelve a la pista Billy Hernán Gómez. Cambios en el baloncesto Sevilla. También Butz ahí de entrado. Para darle un poquito de... Viento de cambio. Wings of Change. Como cantaba Scorpions. No necesita de... Y de manera urgente... Baloncesto Sevilla. Porque Río Natura Bambú. Sobrado Iro. Está ahora mismo... Comunísimo en el parque. Rafa Luz. Anotando los dos tiros libres. Y volviendo a doblar. El equipo con Postelano. 3-6-1-8. Woodside. Dos faltas personales. Bayars. Que de momento está inédito. Woodside. Interior. Sobre Bayars. Sinta el tiro. Se ha calvado hacia afuera. Está defendido Bayars por Chagoyet. Va a estar solo. Prefé penetrar Woodside. Ha fallado el rebote para Vílernán Gómez. Bayars que lanza de 3. No. El rebote lo asegura Maxi Klivar. Tiro abierto de Derrick Bayars. De momento. Con 0 puntos. Y Rafa Luz que había desvalado. Había intentado meter el balón dentro. Y ojo que no se haya lesionado. No. No parece. De hecho hay un gesto en el suelo. Pero. Al final. Rafa Luz que ha perdido el balón. 13 a 4 el parcial. En el segundo cuarto. Lo vemos los dos jugadores en el suelo. Mucho Fernández intentando ganarse el cariño de Antonio Conde. Bucay con el balón. No mira Aro. No mira Aro. Nankiewicz frontal. Rafa Luz. Rafa Luz. Frontal. Buczynski frontal. Acumulación de jugadores en el frontal. Para un triple. Buczynski. Que no acaba de entrar de Buczynski. Buenos números. Estas últimas temporadas en la liga polaca de Buczynski. Interior ahora sobre Villernán Gómez. 1-2. Gancho de derecha. Demasiado fuerte. Rebote para Rafa Luz. Bueno, pues por lo menos Balocesto Sevilla mete más balones dentro. Aunque ahora en esta ocasión sin acierto. El acierto del que sí está haciendo Gala. Quito Nankiewicz. 6 puntos todos en este segundo cuarto. Juega Buczynski sobre Payars. Puello de la botella. Nadia al rebote. Y Buczynski se hace con él. Por incomparecencia del rival. Y Buczynski. Y Buczynski. Ahí está. Rafa Luz. Y tercera de Buczynski. Tercera de Buczynski. Otra falta de manos de Buczynski. Eso va a ir directamente al manual de Buczynski. URGENCIAS. De Balocesto Sevilla. Ese periodo, entiendo, de acoplamiento. De Buczynski que debuta en la Liga Endesa. Buczynski, de dentro hacia adentro. Buczynski, 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 Buczynski. La rebaña perfectamente Biljernán Gómez. Cuatro contra dos. Alex Urtasun. Alex Urtasun, que se equivocó de todas, todas con ese pase. Estaba entre el pase sobre el carril central, sobre el tráiler, creo que era de Pierre Oriola, o darla sobre Derrick Bayars, que estaba en el ala izquierda. No está Baloncesto Sevilla como para perder este tipo de balones. Chagoyen. Buczynski. Balón para Pepe Pozas. Aquí está Pepe Po. Intentando meter balón dentro. La recupera de nuevo el activo. Biljernán Gómez intenta ganar. Y prácticamente meterse hasta abajo. Ha acabado arrollando a Pepe Pozas. Hernán Gómez ahí se ha engorilado un poquito. Y le ha sabido retuitear en el espacio Pepe Pozas. Otro contraataque que Baloncesto Sevilla no consigue llevar adelante. Buczynski. Delante de él Alex Urtasun. Falta de... Uno de los dos géneros Urtasun que se queja amargamente. La primera. Ya es Urtasun. Cuarta de equipo. Los dos equipos con la bandera levantada. 1'34 para el descanso. Urtasun no entró con el bigote de Movember. Juega Pepe Pozas. Pelos, Nankivill. Pozas. Interior sobre Chagoyen. Pues yo creo que se le ha escapado el balón. Bernie Rodríguez. Interior sobre Villernán Gómez. Gancho de derechas. Buena canasta de Villernán Gómez. Rotando sobre su pie izquierdo. Y anotando su séptimo punto. Balón sobre... Baczynski que creo que ha sido Baczynski que no ha recibido falta personal. Sí, pues va a ser... Falta sobre el polaco. Primera de Bayars. Bayars, Bayars. Dos tiros libres para Adán Baczynski. Que parece ser el jugador que le puede dar más minutos de descanso a Alberto Corbacho. Un jugador de corte parecido. Más tres que Alberto Corbacho. Incluso puede jugar un cuatro. Y un tirador muy, muy, muy rápido. Como... Hemos estado... Un par de partidos esta temporada, quiero decir. Anota sus dos primeros puntos. Baczynski. Kurtasun. Detenido por el polaco. Cambio defensivo. Bernie Rodríguez abriendo el balón para... Terry Bayars de tres... Triple de Terry Bayars. Primer acierto del norteamericano tras tres intentos. Lo necesita Balón César Sevilla. Pepe Pong con el balón. Baczynski. Se lo apoyan en el bloqueo de Chagoyen. Baczynski hacia adentro. Retiene el dos contra uno y la falta también. Falta de Villi Hernán Gómez, creo. Escucharé. Sí. Segunda falta personal de Villi Hernán Gómez. Se había cerrado bien la defensa de Balón César Sevilla. A ver, dos tiros libres. De nuevo. Para Adam Baczynski. De momento, 41 puntos. Reina Toramón Bús, 32.8 para el descanso. Más 16, más 17. Cuatro puntos consecutivos. De Baczynski. Vuelve a pista. Krista Sporsinkis. Sporsinkis. Perdón. Sporsinkis. Bernie Rodríguez. Señalando cuernos. Ejeciendo de base. En estos minutos finales. Interior que le llega, sí, pero sí. Al final es que sí. A Pierre Oriola, dos tiros libres. La falta personal y la cara de haber comido un limón pasado de caducidad de Chaoyen. Tiro libre para Pierre Oriola. Anota el Targarino. De momento. Tres puntos para Pierre Oriola. Está realizando un muy buen arranque de temporada. Siete con tres puntos. Tres con rebotes. Seis con cuatro de valoración. Un juego además constante y joven. Diamante por pulir. Último ataque probablemente de este segundo cuarto. Pepepe con el balón. Jugando al gato y al ratón. Recuerda por la puerta pequeña. Y acaba sacándole la falta a Silvester. Ahí la falta de Piolín. Silvester sabe Piolín. Segunda de Pierre Oriola. Dos tiros libres para Pepe Po. Más tiros libres en los dos equipos. En este caso para uno de los múltiples andaluces que hay en este encuentro. Está Pepe Pozas. Está Frank Cárdenas. Está Jesús Chaoyen. Está entre paréntesis Rafa Luz. Está Diego Gallardo también. El segundo tiro libre lo ha fallado. El jugador de Río Natura Mambú. Último ataque a Alex Hurtazo. Se apoya en el bloqueo directo. Intenta ganar. Lo consigue a Kito Nanky. Mil tiro a Remanquille que se queda en la nada. La final del primer tiempo en Fontes Dosar. Triunfo volgado de los hombres de Moncho Fernández. Pasados de una buena defensa. Una buena actividad defensiva. Un ataque muy fluido. Sobre todo a través de los cuatro de cuatro triples. Anotados por Alberto Corbacho. Que es el jugador más valorado hasta el momento en la pista. El baloncesto Sevilla por su parte. Que se ha fundamentado en Biljernán Gómez y en Alex Hurtazo. Los dos con siete puntos. Pero vamos a ver si este tiempo en los vestuarios sirve para que los sevillanos se acerquen en el marcador. Vamos a ver si no hay broma en este tercer cuarto. Si nos vamos a divertir pero de una manera sana. Palón para Alberto Corbacho en este primer ataque del tercer cuarto. Ha fallado de tres. Estaba defendiendo en zona baloncesto Sevilla. Ya de arranque. Ha permitido ese tiro abierto. Justamente cuando más libre estaba Alberto Corbacho ha fallado. Radicevic se encuentra con Kliba el contraataque que lo conduce el alemán. Tres contra dos. Se tiene que parar. El tiro de tres abierto. Triple de Pepe Pozas. El triple que supone su sexto punto en el partido. Oriola interior sobre Biljernán Gómez. Reverse agacho de izquierdas dentro. Noveno punto para Biljernán Gómez. Venga Alberto Corbacho. La ventilación de Padel Pumperla. Venta por línea de fondo abriendo para Pepe Pozas. Que toma el testigo de Alberto Corbacho. Segundo triple consecutivo del malagueño. Más 20. Rionatura Mombus. Radicevic. Falta de Pozas. Segunda del ex del CEB Valladolid. También de Unicaja. Tanto en el primer equipo como en el vinculado. En el Clínica Rincón. También en Unicaja estuvo Alberto Corbacho. Rafa Luz. Técnete, técnete. Recupera el balón Pavel Pumperla. Una defensa ahora de... Había sido Juanjo Triguero. Clipa. Penetra con fuerza. Libera Pavel Pumperla. Se lo piensa el checo. Y Pepe Pozas que pone un poquito de calma al asunto. Falta de Hernán Gómez metiendo una mano. Inocente. Y cargándose con la tercera. Tercera, Biljernán Gómez. Llegó tarde. Con la situación de cuerpo. Metió la mano. Sobre TV Pozas. Ahí está el malagueño. Uno y medio llevamos de tercer cuarto. De momento pocas cosas han cambiado. Otra puerta atrás de Pavel Pumperla. Recupera su propio error. Y se lleva la falta personal de Bernie Rodríguez que va a soñar con el checo. Segunda falta personal de Baloncesto Sevilla. Primera de Bernie Rodríguez. Saca de fondo. Y Oriola que ha cometido su tercera falta personal pues se vuelven a cargar los interiores como es costumbre. Desgraciado de costumbre para los intereses del Baloncesto Sevilla. Kliva la línea de 4.60. Kliva que está promediando 16.4 de valoración hasta el momento. Lo que le hace el sexto mejor de la competición. Quinto mejor anotador con 13.9. Quinto en rebotes con 7 por partido. Octavo en mates con 1 por partido. Y séptimo en acierto de tiros de 3. Con 11 de 21. Lo cual es un 52.4 por ciento. Esas son las credenciales que está presentando otro de los descubrimientos de José Luis Mateo. El director general de Río Natero Monbus. Buen movimiento de Radicevic pero se queda con el molde de la canasta. Pebe Pozas campo ofensivo abriendo para Pavel Pumperla. Interior sobre Triguero. Triguero, ahí está Gandía Short sacando el baloncio de afuera. El triple de Pebe Pozas. Definitivamente Pebe Pozas que se ha puesto el disfraz de Alberto Corbacho. Tres triples de Pebe Pozas en apenas dos minutos y medio. 53.29. Falta ahora de Juanjo Triguero. No ha conseguido sostener a Billy Hernán Gómez. Tiguero que comete su segunda falta personal también segunda de quinto. El año pasado, la temporada pasada mejor dicho. Baloncesto Sevilla venció en Fontes dos A. 56 a 70. Y esos 56 puntos es la peor marca. La peor marca anotadora que hasta ahora de Alex Hurtasun. Es la peor marca anotadora de los gallegos en Fontes dos A desde siempre. Igualando otros 56 puntos que recibieron, bueno, que anotaron ante el Gran Canaria. Tapón ahora de Porzingis. Porzingis, Triguero que mete la cabeza hacia abajo, que lo intenta. Recupera el balón ahora Berni Rodríguez. Intenta contraatacar Baloncesto Sevilla. Necesita un poquito de alegría. Situaciones de ataque. Porzingis, gancho de derechas, canasta de Porzingis. Empezó la defensa. Porzingis con ese tapón. Y lo ha acabado con una buena canasta. Primeros dos puntos de Porzingis. Tras el descanso. Pumperla. Pozas. Delante del Xavier James. Intero sobre Juanjo Triguero. Reclama pasos por Porzingis. El caso es que al final Juanjo Triguero ha acabado anotando su primera canasta. Pues no, no son pasos, ¿eh? No son pasos. Falta ahora sobre Pepe Pozas. Falta sobre Pepe Pozas. De Zayms. Primera de Zayms. Esta acción que vamos a ver ahora. Desde luego que... Baloncesto Sevilla. Hoy está siendo un quiero y no puedo. No consigue. Río Natura, un bus. Mejor dicho, Baloncesto Sevilla. Plantarle cara. Al equipo gallego que está muy sólido. Pepe Pozas. Alberto Corbacho. Cliva. Delante de él. Porzingis. Pumperla. Balón para Triguero. Tira de larga distancia. Dentro. Dentro Juanjo Triguero. Sexto punto de Juanjo Triguero. 5-7-3-3. Y ha superado la donación del año pasado. En el minuto 25. Hernán Gómez sobre Porzingis. Gancho de derecha. Es canasta de Porzingis. Está jugando por arriba. Baloncesto Sevilla en esas situaciones interiores. Que es de momento la única arma que le está funcionando en ataque. Y por mucho que se está cerrando. Ahora mismo. Río Natura, Monbus. Pues no consigue parar. Esa conexión interiores. Entra en pista Dane Walsh. Por Bill Hernán Gómez. Pozas. Liva. Pozas se apoya en Triguero. Un buen abierto para Pabell Pumperla. Falla el tiro. El bote para Alex Urtasun. Ahí está el Pamplonica. El punto de Hernán Gómez. Es el jugador más acertado. Aunque ahora se está sumando Porzingis. En esas acciones sobre todo interiores. Ahí va 0 de 3 en tiros de larga distancia. Jodor Leto. Interior de nuevo sobre Porzingis. Gancho de izquierdas. Efectivamente. Al final. El tiro que tampoco lo consiguió meter. Leto Dane Walsh. Para el Pumperla. Que baja la cabeza. En pista. Pero acaba funcionando. Pozas se apoya en el bloqueo directo. Frontal para Kliba. El tiro de 3. Triple de Maxi. Kliba. 6-0-3. 25 más 25. No deja de apretar el acelerador. Río Natura Monbus. Sierce. Bernie Rodríguez. Interior de nuevo. La toca Kliba. Se tira al suelo para el Pumperla. Pozas abriendo para Kliba. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que ha estado a punto de culminar Maxi Kliba. Si la llega a unir hacia abajo. Se cae literalmente Fontes Dosar. La jugada, ese pase muy alto de Pepe Pozas. Y Maxi Kliba ha estado a puntito de convertir Nali Up. De nivel NBA. Se ha escapado. Yo creo que al final el balón de entre los dedos. Falta ahora sobre Alex Hurtasun. Va a tener dos tiros libres. Aquí tenemos la jugada. Ese corte. Y la falta. Que le pide que es de Daniel Miller. Renotamos al joven jugador. ex de Georgia Tech. Que está teniendo un inicio bastante... Todo lo que es. Pero, por suerte, el equipo gallego está sabiendo funcionar. Incluso sin un 5 potente. Como el año pasado, pues tuvo Mike Muscala. Otro descubrimiento del amigo bateo. Nueve tantos. Justin Dolman es uno de los que ha traído a la liga indiesa el director general. Entonces en Alicante, en el Lucentu. Rafa Luz. Intenta meter el balón dentro sobre Nankivill. Falta de Alex Hurtasun. Segunda. De Alex Hurtasun. Tiros libres para el pelos Nankivill. Pues ahí está. El amigo Nankivill. De Wisconsin. Dudo yo mucho que dejen entrar a Wisconsin. Tierra de leñadores en esos pelos. De parada en la frontera le dirán. Apele, señor. Ha fallado el segundo tiro libre Nankivill. Un poquito de cachondeo. De uno viene mal, hombre. Al final. Falta personal del propio Nankivill. La segunda. Y es la cuarta de equipo. ¿Qué? La cuarta de equipo creo de Dr. Mambus. No, pues son dos tiros libres. Quinta por tanto. Hurtasun sumando poquito a poquito. Pero de momento es insuficiente. La baloncesto Sevilla, que no acaba de dar la medida que había sido capaz de enseñar, por ejemplo, ante estudiantes. O ante el Kai Zaragoza, en esos dos triunfos, que por lo menos hasta esta última jornada, esta octava jornada, pues, ya han mantenido fuera de la zona de estos. Rafa Luz. Pavel Pumperla. Línea de fondo. Yoyoyoyoy. Y hoy, al final es que sí. Al final es que sí, pero se había encontrado con el brazo de Cristas, por fin, que se ha sabido incluso hasta sortear al letón. Sexto punto de Padel Pumperla Por si Gis recupera la pelota Butzai, está abriendo para Gamewatch, mira el aro Va a tener que hacer Urtasun media distancia Limpia prácticamente Buena acción de Alex Urtasun 15 puntos 8 en este tercer cuarto 8 de 14 puntos de los que Ha sido capaz de anotar Vamos a hacer esto Sevilla Pase extra Mate de Daniel Miller Cuarto punto Triangulación perfecta Entre Rafa Luz, Dankyville Y Daniel Miller Jugando a placer En muchos momentos del partido Butzai, Gamewatch, tiro de 3 Dentro El triple del cura Gamewatch 6-5-4-4 El cura Porque alguien me dijo Mantendré el anonimato Alguien me dijo que Lo único que sabía era repartir hostias Y le llama literalmente el cura Y ahí se queda Corbacho se lleva el gorro La recuperación De Porzingis Y la falta personal Que acaba cometiendo Corbacho No sé si se había quedado ya sin tiempo Madre mía Yo creo que Desde que está Porzingis El baloncesto Sevilla El techo del pabellón El techo de San Pablo Está limpio, limpio Se ganan Unas pesetillas Hay unos eurillos extra Limpiando el techo Pero sin andamio Que no está el tema Como para Para gastos superfluos Bueno pues Porzingis Porzingis Perdón Que está Apareciendo en este tercer cuarto En defensa Ataque Ahora con estos dos tiros libres Aunque de manera tímida Pero interesante De hecho Ya llega un momento En el que el baloncesto Sevilla Que ahora se ha llegado a poner a 19 Pues necesita de cualquier aportación Todos son bienvenidos Miller Para Corbacho Otro pase sobre Rafa Luz Jugada muy habitual Interior sobre Daniel Miller Intenta ganar a Balvin Gancho de derechas Aro pasado de Daniel Miller Sexto punto de Daniel Miller Hace 15 días Le vimos también En el partido Orange Marcándose Una gran actuación Y hoy lo vuelve a refrendar Zainz hasta la cocina Hasta la cocina Cuarto punto de Xavier Zainz Otro que se suma al carro Partido ahora Situado en esta barrera En torno a los 20 puntos de distancia Kuperla Corbacho Con el tiro de 3 Cuanto más difícil es el tiro Más a gusto está Alberto Corbacho 5 de 6 Bootside Zainz Que busca la revancha Adentro Golpe a golpe Triple a triple Verso a verso Sétimo punto de Xavier Zainz Quinto consecutivo Respondiendo Al triple que le había colocado antes Alberto Corbacho Está viendo y deseando Xavier Zainz Para pararlo Falta sobre Rafa Luz Bootside Que se va a ir al banquillo Creo que con su falta Falta personal Desde luego no va a ser Una buena película esta De Bootside De este estreno No va a ser Bootside Story De este momento no va a aparecer ahí Los puertorriqueños Vencer a Iwant to Live in America Ni nada de eso Como se llamaba la protagonista Rafa Luz Al tiro libre Un poco de baloncesto Un poco de números Un poco de cine Lo que acaba importando es Pasar una buena tarde Y si se gana mejor probablemente Rafa Luz ha fallado El segundo tiro libre Se queda en siete puntitos Bootside Derrick Byers Cuando a los ocho rusos Apoya Zainz en el bloqueo de Balvin Hacia adentro cae Balvin Zainz Se deja Bootside El tiro de tres de Bootside ¡Dentro! Triple de Ben Bootside Sobreviviendo Con cuatro faltas personales Y ayudando A rescatar un poquito A rascar en esa distancia Que ha llegado a ser Si mal no recuerdo De 24 puntos Rafa Luz Se la toca Ben Bootside Jugándose la quinta La recupera Rafa Luz Le quedan cinco segundos Cuatro de posesión Luz hacia adentro Luz, 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 Luz Canastón de Rafa Luz Noveno punto De Inwatch Para Bootside Derrick Byers Se queda sin tiempo Y no puede hacer Lo que logró La semana pasada Nikola Radicevic Que era anotar Desde más allá de medio campo Final Del tercer acto Baloncesto Sevilla Que ha despertado A mitad De este tercer cuarto Pero No está siendo suficiente Como para Poner en peligro Al menos de manera momentánea El triunfo Del río Natura Mombús Alberto Corbacho O mejor dicho El Fontes Dosar No ha visto fallar Un tiro libre Alberto Corbacho Desde el 10 de noviembre De 2012 Lleva dos años Sin fallar Un tiro libre Alberto Corbacho Como local Lleva 56 Tiros libres Anotados De 56 El Mallorquín En el Fontes Dos Lo que se dice Rolito Y Ya el El dato Aunque ya no es de imbatibilidad O de O de acierto completo Pero Es que En sus cuatro temporadas ACB Alberto Corbacho lleva 208 aciertos Y 219 Solo ha fallado 11 tiros En cuatro años Alberto Corbacho 95% de acierto Para el hombre que ahora está defendiendo A Xavier Zayns En este Primer ataque El último cuarto Balón para Ben Woodside No consigue meter el balón dentro Gana por fuerza Rafa Luz Ha perdido el balón Rafa Luz Y la falta personal Contundente De Dane Watts Ahí el Cura Haciendo Honor a su A su apelativo Primera falta personal De Dane Watts Parando el contraataque Y lo siguiente Balón para Rafa Luz Jadis Llanopulos Alberto Corbacho Desde su casa Corta esta vez Falta de Watts Segunda consecutiva Vamos a ver Que están haciendo Pues hay técnica Hay técnica Al 33 Técnica Alberto Corbacho Mucho Fernández Que se lo comen Los demonios El fuerte dosar Que reclama lo suyo Pues dos tiros libres Mejor dicho Un tiro libre Para Xavier Zayms Pues Pues me he perdido Exactamente Que ha ocurrido Con Alberto Corbacho No se si es que A lo mejor En la acción de tiro Ha reclamado Falta O exagerado Algo Sinceramente No os lo sabría decir Xavier Zayms Que ha notado El tiro libre Ben Woodside Vamos a hacer Sevilla Ahora Con la misión Imposible De intentar Disfrutar Disfrutarle el triunfo Río Dantoramon Bus Watch Zayms Woodside Sigue Woodside Hacia adentro Woodside Woodside abriendo Para Watch Vaya melón Le ha dado Woodside a Watch Que por lo menos Lo ha conseguido Convertir en un saque De fondo 6 segundos De posesión Dicen por aquí Que mis chistes No hacen gracia Hombre Pero esto Ya se presupone Es que esto ya se sabe Watch Gancho de izquierdas No El rebote Para Rafa Luz De momento Una cosa Que no acaba De mejorar Falta De Bayers Sobre Karis Llanopulos Segunda De Derrick Bayers El partido Se está Afeando El partido Se está Afeando Con tantas Faltas personales Tanta situación No de juego Nankyville Intenta levantarla Sobre Balvin Balvin es Enorme Es un eclipse Solar Ondre y Balvin Woodside Cambio defensivo Intenta aprovechar Ondre y Balvin Hay falta personal De Nankyville Tercera falta personal De Nankyville Segunda De Río Natura Mombús Otro cambio Defensivo En el bloqueo directo Ahora Nankyville Se ha quedado Con el grande He conseguido evitar Por lo menos De buenas a primeras El equipo Gallego Que Balvin Pudiera notar fácil Zayms Intenta jugar Para el gato y el ratón Woodside En cambio Otra vez Defensivo Balvin Ahora con Janopulos Woodside Watch De tres Falla el rebote Lo palmea Janopulos Se la queda Daniel Miller 8'20 Va a volver a pista Por Singis Circulando ya En el alambre Baloncesto Sevilla Miller Pintando el mano a mano Se la deja Janopulos El griego Que tira a media distancia Adentro La canasta De Karis Janopulos Cuarto punto Para el griego Más 20 De nuevo Para los locales También Berni Rodríguez Va a entrar en pista Y Maxi Cliva Bayars El tiro de tres De Bayars Se queda corto El rebote Balmeado por Balvin Se la queda Janopulos La falta de Bayars Tercera Se está escapando El triunfo A los serianos Como Arena entre los dedos Como Lágrimas En la lluvia Cambios En ambos bandos Sevilla ya con la bandera Levantaba Rafa Luz Marcando jugada Partido muy sólido Muy sólido De los de Mocho Fernández Para el interior Y la falta Contundente Tan contundente De Bayars Que es antideportiva Va a tener Dos tiros libres Maxi Cliva Y posesión Río Natura Monbus Cliva ahí Que va A la línea Tiros libres Está Desacertado Uno de tres De momentos Con ese Tiro corto Nadie está Anotando ese sí Como en la anterior serie Uno de dos 7-6-5-5 Janopulos Sobre Rafa Luz Defendido por Woodside Maxi Cliva Rafa Luz Buscando la salida Al final cambia la idea El brasileño La penetración de Baczynski Baczynski Gancho de derecha Se lleva la falta personal Baczynski es Como un imán Se lleva todas las faltas personales En esta ocasión De Xavier Zeins Dos tiros libres Para el Grie Para el Polak Para el Polaco De Torun La falta de Zeins Es la Tercera Vuelve a pista Alex Urtasun Vemos a Baczynski Que de momento Tiene 8 de valoración Con la falta personal recibida Y hay una cantidad Enorme de jugadores En el Rima Turamon Bus Que están valorando Por encima de 6 Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 jugadores Que valoran 6 o más créditos Hasta el momento Baczynski De todo lo que ha notado Ha sido desde la línea De 4, 60 Tiros de campo Tiros de campo Cero de 2 Para el Polaco De hecho Creo que los dos primeros tiros Que ha hecho Alex Urtasun Bernie Rodríguez Alex Urtasun Hacia adentro Hacia adentro Pase Perfecto Sobre Bernie Rodríguez Había ganado la línea de fondo Después de sacar de fondo 7, 8, 5, 7 Rafflouz Rafflouz Hasta adentro Ha conseguido aguantar A Maxi Kliba Y la canasta Más complicada Es la que ha conseguido Anotar Derri Payans Quinto punto Para Bayans Kliba Intenta tomarse la revancha Pues ha quedado Prácticamente Sin Sin tocar el aro Urtasun Campo ofensivo 5, 5, 3 Se queda sin bote La había tocado Rafflouz Se tira al suelo Que llamía con Derri Payans Hacia adentro Hurtasun Hurtasun Hacia afuera Porzingis la rescata El tiro de 3 de Porzingis Triple de Cristas Porzingis 11, 9 Desde descanso Buenas noticias Sin duda alguna Para Baloncesto Sevilla Aunque Tal vez no consiga Vencer este partido Pero Porzingis Sigue estando ahí Ahora Maxi Kliba Consigue ganar La posición de interior Y el altar Esta vez sí Bajo aro Hurtasun Alex Hurtasun Bernie Rodríguez Apoyada en Porzingis Hurtasun Cinta el tiro Intenta ganar A Jari Janopoulos Lo había esperado Para atacarle Va a buscar Uno contra uno Hurtasun 4 Hurtasun 3 Hurtasun de 3 A tabla Bien está Lo que bien Acaba haciendo Bueno el dicho De William Shakespeare 18 puntos Para Alex Hurtasun A 15 Baloncesto Sevilla Hurtasun 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 Y Baloncesto Sevilla Y Baloncesto Sevilla Que pone Un suspense Una línea más De suspense A este guión De partido Hurtasun Hurtasun No sé hasta que punto No sé hasta que punto Hurtasun 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 Con el que ha funcionado Con el que ha funcionado Con el que ha funcionado muy bien El ataque De los locales Nankivill Frontal Animando el Fontes Dosar Ozas El tiro de 3 De Maxi Clivas Ha quedado corto Buena defensa Baloncesto Sevilla Y Rionatura Mombús Que se ha dormido un poquito Los dos han puesto Algo de su parte Butzak Que penetra La dobla fuera El triple Ha fallado Ha fallado Berni Rodríguez Un triple Que podía haber sido Importantísimo Corbacho Pumperla Nankivill En el frontal Cliva La toca defensa Berni Rodríguez Le quedan 9 segundos A Pepe Pozas Pepe Pozas Intenta ganar El tiro de media distancia Demasiado fuerte Cliva rescata el balón Falta de Butzak Quinta Al banquillo Butzak 80-67 Dos tiros libres Para Maxi Cliva Ahí en la ayuda Abajo Cuando había recuperado Maxi Cliva Si mal no recuerdo No sé si es la tercera O la cuarta Falta personal Ah pues no es No es de Butzak No es de Butzak Disculpad No es falta personal De Butzak Creo que es un poquito Anterior Cliva ha metido El primer tiro libre El jugador que Ha tenido una presencia Discreta No está el arranque El último cuarto 11 puntos en total Para Maxi Cliva Una de las estrellas De la competición Y el norteamericano Tiene que meter el balón dentro Hay falta de Pozas Sobre Oriola Cuarta de equipo Tercera de Pozas 8-2-6-7-3-18 Para el final del encuentro Hoy Pozas Había protagonizado Lo que los norteamericanos Llaman Mouse in the house Bernie Rodríguez Paso cambiado Canasta de Bernie Rodríguez Cuarto punto Del malagueño 8-2-6-9-3-0-5 Para el final del partido Nankivill metiendo el balón dentro Sobre Cliva Hay falta de Bernie Segunda De Bernie Rodríguez Tiros libres Nuevo para Maxi Cliva Los cambios defensivos Que lo están leyendo Con bastante precisión Los dos equipos A medida que han ido pasando Los minutos Cliva que se está haciendo Un hartón de recibir ahora Vasco Aro Y también de fallar Tiros libres Ahora Corbatita Nudo Wilson Para el amigo Maxi Cliva 3-0-3 Más 13 para los locales Más 14 después De este tiro libre Putzai Le quedan Pocas balas En la recámara Baloncesto Sevilla Todos los tiros Han de ser buenos Bayas Interior sobre Oriola Intenta levantar Recibe la falta personal Y consigue la canasta Consigue la canasta Pierre Oriola La falta creo que ha sido De Pepe Pozas Pues sí Quinta falta personal De Pepe Pozas Que se va al banquillo Jugadas calcadas En ambos bandos El cuatro contrario Quedándose solo bajo aro Defendido por un pequeño Pierre Oriola Línea de tiros libre Adicional convertido Pues esa acción Que pone a 11 Que pone a 11 Bueno ¿Complicado? Sí No No lo sé Pumperla Rafa Luz Pumperla de nuevo Dudas ahora En Río de Natura Obrador Tantas dudas Que pierde el balón Aplauden el banquillo De Baloncesto Sevilla Moncho Fernández Que se quita las gafas Lo nunca ha visto ya Lo hemos visto Golpear la pizarra Tirarla al suelo Romperla Soplarse su flequillo Pero quitarse las gafas Jamás Woodside Falta personal sobre Woodside Dos tiros libres Para el norteamericano Puede que la experiencia Del norteamericano Sirva No tal vez para este encuentro Al que Puede que ya llegue Un poco tarde El baloncesto Sevilla Si no para las próximas jornadas Ahí en el hashtag Coranjarina Podéis poner La impresión Que se está dejando El jugador norteamericano Si es un buen fichaje Si puede ayudar Si es lo que necesita Baloncesto Sevilla Necesito escucharos Ha fallado el primer tiro libre Woodside Story Anota el segundo Puntito a puntito Se está metiendo Dentro del partido Seis puntos para Woodside Rafa Luz 8-3-7-3 Nankivill Jugando con Cierto miedo parece El equipo local El equipo local Pumperla Defendido por Bayars Pumperla Percutiendo Pumperla Le toca al balón Bayars El tiro que Lo falla Y en el rebote Hay falta personal De Pavel Pumperla Falta personal De Pavel Pumperla La tercera Otra opción Más para meterse En el partido Baloncesto Sevilla Jugando como si fuera Un equilibrista El alambre Cada vez más fino Pero el equipo sevillano Con seguridad En lo que está haciendo Veremos Si Ese número De la función No acaba En caída Dentro Bayars Quien lo hubiera dicho Hace unos minutos Quien lo hubiera dicho 8, 3, 7, 4 2, 0 3 para el partido Bayars Si hay partido Aunque es complicado Naturalmente Dos tiros libres Anotados por Terry Payars Ha aparecido Un buen momento 6 puntos Lleva El norteamericano En el último cuarto Necesita Un poquito de valor Ahora mismo Río Natura Mombús Porque está Atenazado por El miedo a ganar Mejor dicho Por el miedo a perder Rafa Luz No consigue meter el balón dentro Ahora sí Maxi Cliva La levanta Cliva Consigue la ganasta Facilito Lo ha conseguido al final Generar Maxi Cliva Octavo punto Octavo punto en el último cuarto 14 en total Solo a través de esta acción Está consiguiendo anotar El equipo Local de tiro abierto De Terry Payars Ha perdido por línea de fondo Pierre Oriola Que junta las manos Se queja amargamente Y esa acción de tiro Que se ha perdido Vamos a ver Antonio Conde Que se dirige a Liaga Y va a haber Sí Va a haber Va a haber instant replay Va a haber instant replay Es uno de los supuestos Uf Pues va a estar complicado Va a estar complicado Para eso está el instant replay Para estas situaciones Que no están Muy claras Y que son importantes Pues Ahí están Antonio Conde Castillo y Aliaga Buscando la toma correcta Que no tiene que Por qué ser La que Estamos viendo nosotros Y el balón va a ser Para Baloncesto Sevilla Pues Pierre Oriola Tenía razón Oriola tenía razón Moncho Fernández Conversando con Antonio Conde Bueno pues Otra opción más Para los sevillanos Woodside Esquina para el norteamericano Para el jugador de Minnesota Penetra hacia adentro Woodside La dobla Sobre Bayard La recupera Hay salto entre dos Es decir Balón retenido Y la posesión va a ser para Para, 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 para Rino Toramundus La había doblado Woodside Pero había metido bien la mano Nankivill Recupera la posesión El equipo gallego 8-8-5-7-5 Rafa Luz Con Alberto Corbacho Liva Rafa Luz Pasando el campo Parece ya que el triunfo local Empieza a ser ya Un hecho total Balón perdido Sin embargo por Rafa Luz Al pasar a la del brasileño Bayars 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 Tapón De Nankivill Aquí se ha acabado El partido Rafa Luz Hacia adentro Falta de Bernie Rodríguez Dos tiros libres Rafa Luz Maxi Clivay Discutiendo por la acción anterior Tercera para Bernie Rodríguez Como se dice habitualmente Tanto ha remado Baloncesto Sevilla Para acabar muriendo en la orilla Buen partido En general De Rino Toramundus Que ha salido Sobre todo tener muchos momentos De claridad ofensiva Y de saberle encontrar Las cosquillas Baloncesto Sevilla Es la peor defensa de la competición 83,6 puntos de media Está recibiendo Hasta el momento El equipo Andaluz Anótalo El tiro libre El segundo tiro libre Rafa Luz Diez puntos en total Ha quedado más sensación De que El equipo Gallego Funcionaba mejor Con Pepe Pozas Que con Con Rafa Luz Que se Se va al banquillo Enfadadísimo Bueno pues hay otro partido Como hemos comentado al principio Del encuentro Que está en juego En Manresa La bruciador Fiat Juventud Le quedan tres minutos aproximadamente Partido Igualado Muy igualado Aunque Favorable de momento Al Fiat Juventud 6,9,7,4 Yo creo que Va a dar tiempo A acabar este encuentro Que estamos viendo Entre Obradoiro Y Sevilla Para poder vivir el final De la voz Y de la mano De mi compañero Matías Castañón En Orange Arena Por cierto Estaba ahí mirando estadísticas Maxi Cliva Que es uno de los jugadores Que están Opositando a MVP Del mes MVP del mes de noviembre Aunque parte con cierta ventaja Si mal no recuerdo Luke Sigma Estaba con 80 de valoración En los partidos disputados En el mes Ataque para Ben Bucha Y está a punto de Caer al lado contrario Bucha y no encuentra la opción Al final de Spiro Oriola Y falta personal Sobre Bayars Es de Rafa Luz Dos tiros líderes para Bayars Ha aparecido tarde Terry Payars Pero ha aparecido Y ha sido uno de los jugadores Clave para entender Ese acercamiento En el marcador Bayars Que como decía antes En las dos jornadas anteriores Estaba promediando 18 puntos y medio Por encuentro Después de un arranque Tanto discreto Pero parece que el Excoldor de San Antonio O dos partidos ahí En la NBA Empieza a tomarle El pulso A lo que Exigen de él Desde el cuerpo técnico Sevillano Por el Pumperla Cruza el campo Va a defender No va a cometer falta Bucha El que aprieta la línea Pase Bayars A punto de recuperar La recupera Bucha Pero no Problemas para Mantener el control De balón Ahí está Rafa Luz Rafa que penetra Falta de Hurtasun Braceó Alex Hurtasun Intentando Robarle el balón A Rafa Luz Ya ha cometido Falta personal Aquí cuando ataca Ese golpe De Alex Hurtasun Que lleva De nuevo a Rafa Luz A la línea De tiros libres Por cierto Rionatura Monbus Será Amplitrión El año que viene En la Copa del Rey 2016 En La Coruña Nos vamos a poner Tibios Tibios De Lacón Tibios De Pulpo Aceira Malos destinos Buscamos Malos destinos Está ahí Reclamando Tiempo muerto A Odin Orris También Scott Roth Odin Orris Con Educación Además Cierto Odin Orris Estamos El miércoles Se van a cumplir 25 años El trágico Fallecimiento De Fernando Martín Y estamos preparando Cositas bien chulas Cositas bien chulas Para ese día Recordando La figura Del jugador Madridista En la que va a tener Una presencia Muy importante Y os lo avanzó El propio Odin Orris Las batallas Que libró En la zona El jugador norteamericano Con una Intensidad Que yo creo Que no la hemos Vuelto a vivir En la Liga En la Liga TV Os lo digo Sinceramente Yo creo Que esa intensidad Puede que se le ha acercado Unos jugadores Tipo Axel Herbel Que son duros Guerrilleros Pero aquella lucha Que mantenían De manera Increíble Y de manera mutua De hecho Fernando Martín Agarrándose Pegándose Empujándose Pero eso sí Con una nobleza Con una Honestidad Brutal Y al final Dándose la mano Al final de cada partido O corresponde Los 80 no volverán Aquel espíritu Costará 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 enseñárselo A nuestros hijos El olor del esfuerzo Que se está perdiendo Y ahora se los damos Todo Se los damos Todo hecho a los niños Para que no sufran Para que no lloren No, no Los niños tienen que sufrir Porque entonces Cuando van a valorar El olor del sacrificio Y del esfuerzo Balón de Bucs Ahí No ha conseguido La canasta Piero Oriola Y este último ataque Que lo va a intentar Acometer Rafa Luz En el río Natura Mombús 12 segundos Alberto Corbacho Muy arriba Bernie Rodríguez Alberto Corbacho Que va a acabar De nuevo con La Otro partido Sin fallar Un tiro libre Va a llegar a la bucha Que se ha comido el gorro Corbacho que va a cumplir Un año De tiros libres Sin fallar De hecho El partido acaba En el fontes dosar Con el triunfo De río Natura Mombús Que ha sido muy constante Muy Coherente Sobre todo en ataque Durante muchos minutos Que ha llegado a vencer Por 24 puntos Y mal No recuerdo Pero que se ha dejado Llevar un tanto Por lo menos Esa impresión Me ha dado En muchos minutos Y que ha sabido aprovechar Baloncesto Sevilla Para acercarse En el marcador Para obtener buenas sensaciones Antes de volverse A la capital Del Guadalquivir Pero Esa ventaja O esa desventaja Que había acumulado Era demasiado grande Para un río Natura Que suma Con este Su quinto triunfo En esta temporada 2014-2015